Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo puedo aprender la tabla del 8? Mi mamá va a llegar al trabajo y me va a agarrar de mi oreja si no voy a aprender la tabla del 8. Mira, te voy a enseñar el truco. La tabla del 8, del 1 al 10. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Hacer una línea debajo del 5. Y anotas. 0, 1, 2, 3, 4. Este 4 le vas a decir que es malcriado. 4. Vuelves a anotar. 5, 6, 7, 8. Y después de aquí abajo empiezas y dices 0, 2, 4, 6, 8. Estos números son malcriados y vuelves a anotar. 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Y tienes la tabla del 8 resuelto? Así de fácil.